Bueno gente, hoy fue el tercer día de la mini pretemporada de River en Pilar de sesión de doble turno, una locura Gallardo está poniendo a punto de hilo físico a los jugadores fluidez de juego, también se habló de mentalidad grupal una locura gente, vi unos videos ahí, los jugadores estaban fulminados pero una locura, muy cansados, pero bueno, es la exigencia del muñeco, no? por algo ganó todo lo que ganó y bueno gente, los voy a dejar con un videito de lo que fue el entrenamiento de River hoy por la tarde ¡Suscríbete al canal!